Un grupo de personas estafaba a pacientes de PAMI, esto fue descubierto por la Policía Federal. Estamos junto a Martín Leroy que nos va a contar un poco, bueno, lo que se puede decir, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo operaba esta banda, Martín? Sí, la banda realizaba recetas apócrifas y demás, o sea, es apenas lo que puedo contar porque está todo en investigación. Sí lo que puedo decirle es a los afiliados que se encuentren con problemas de este tipo, de que van a retirar una medicación o a pedir una receta y no tienen límite, o le dicen que no se las pueden realizar, o van a la farmacia y encuentran que hay medicación que no es la que toman ellos habitualmente, que por favor se dirijan a las oficinas y realicen lo que nosotros llamamos CRM, que es como una denuncia formal. Eso es lo que nos permite a nosotros llevar a cabo todo este tipo de investigaciones y demás. Lo que ha pasado aparentemente es que se han metido en el sistema y tienen los datos y retiraban a nombre del afiliado los medicamentos que necesitaba ese afiliado. La verdad que no sabría decirte eso porque todo eso está siendo objeto de investigación en este momento. Pero sí, a tener mucho cuidado, a no dar los números de afiliado en las tarjetas. Por ahí funcionaban de una forma que le decían, mire, tenemos un descuento especial para los afiliados de PAMI, deme su número y yo le hago el 20% y bueno, a esas cosas es lo que por ahí hay que estar atentos y alertas. ¿Han recibido denuncias acá en la sede? Sí, nosotros todos los días recibimos reclamos y denuncias de personas que se encuentran con este tipo de problemas. Algunas lo dejan plasmado por escrito, o sea, tomamos el reclamo formal y otras dicen que no, que van a hablar con el médico a ver qué pasó. ¿Las denuncias solo acá o también en alguna dependencia policial puede llegar a hacerse? Nosotros tomamos las denuncias acá y de acuerdo a eso la parte de legales de Mendoza ve si hace falta dar o no aviso a la UFI PAMI. En general, ¿qué medicamentos han estado más robando, por así decirlo? El problema principal son con los medicamentos diabéticos y demás que tienen un alto valor. ¿Horario de atención acá de PAMI? De 7 a 13.30 horas es el horario de atención al público. Lo que es, ya que estamos acá y aprovechamos, lo que es entrega de pañales, de drogas para pacientes crónicos y demás, ¿cómo está? Bien, el tema de pañales, tenemos un atraso que es habitual en esta época del año porque se realiza la nueva licitación. Entonces, este mes de agosto hay un pequeño atraso, pero luego ya en septiembre arrancamos de forma normal. ¿La modalidad de atención sigue siendo con turno? Sí, la modalidad de atención es con turnos programados. ¿A qué número? Al 138 de PAMI escucha, a través de la página, a través de la aplicación, se puede retirar los números.